auxilio auxilio un médico un veterinario auxilio por favor ayúdenme un médico ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo soy veterinario yo soy médico yo soy médico es que mi chuchito no se que tiene mi bebé está enfermo sí está bien enfermo tenemos que llevarlo a la clínica ligero por arriba sí venga sé vamos vamos auxilio auxilio vamos ligero vamos ahí voy ahí voy aquí ya se acueste en la camilla ahí no se que tiene tiene más de 20 días que no come sólo quiere pasar el chavo vamos a ver que tiene ayúdenme por favor doctor ayúdenme por favor 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 ¡Qué bendición! Veo a una persona necesitada, la vamos a ayudar Buenas, señor, señor, aquí lo vengo a bendecir Despierde, señor, despierde ¿Qué pasó, qué pasó? Yo te suero, ¿para qué es? Este día lo vengo a bendecir, quiero que disfrute Yo veo que usted lo necesita y por eso yo vengo Y yo quiero bendecir, pero no se lo olvide Tiene que darme su voto para las elecciones del próximo 2030, 2050 Cuento con su voto Miren, yo le voy a poner un puente aquí, un puente Y si no tiene puente, yo le traigo un océano, le traigo río No, 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 no se los traigo, usted no se preocupe Despues ahí solo le dan el alegrón a uno y después no cumplen Después ¿Quién me va a quitar la goma a mí? Usted es un gran pararecido, va Ni mierda, ni mierda, a otra mierda, pues Jule Marco, jule Viejo pendejo Si mire, esto es vitamina para usted, mire, usted está perdiendo, fíjese Yo no estoy perdiendo nada, auxilio, auxilio Sí yo estoy perdiendo, dice el mae, nadie me va a quitar la goma a mí Después ahí cuando los pone uno ahí, ni mierda, le cumplen Ni mierda, a lo mejor devuelvan lo robado